Las obras de María Teresa Negreiro, Severa Estudillo, Pedro Alcántara, Lucy Tejada y Fanor León, entre otros, hacen parte de la exposición del Centro de Memoria Étnico y Cultural, titulada Grandes Maestros de la Pintura Vallecaucana, que rinde homenaje a aquellos que a través del arte marcaron la historia cultural de nuestra región. En más, fueron los iniciadores, con Pedro Alcántara y María Teresa Negreiro y Jan Basterman, fueron los iniciadores cuando comenzaron a hacer los festivales de arte en los años 60, que se volvieron muy famosos, que en más Cali se volvió la ciudad en ese momento la más culta y las primeras en hacer bienales al estilo ya internacional con grandes artistas que venían a Cali. La muestra artística ha tenido gran acogida entre el público caleño. Realmente la pintura vallecaucana es hermosa, significativa y me da mucho gusto saber que tenemos tan grandes artistas, aunque algunos ya han fallecido como de ver a Estudillo, pero su obra me parece muy hermosa. Estos pintores siempre se destacaron por su gran compromiso con el aporte al arte y la cultura vallecaucana. Con el arte, pues obviamente de la época, porque fueron personas que realmente vivieron intensamente una época difícil y cambios en el mundo. Eran la época del 68 en París, en mayo del 68 que llegó a Cali, con las tomas de las universidades y los cambios en sus mismas obras. La exposición estará disponible hasta el 28 de diciembre en el Centro de Memoria Étnico y Cultural, ubicado en la carrera cuarta número 656, frente a la Iglesia La Merced. La entrada es gratuita.